Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Diccionario Político. Hoy vamos a ver qué es la autarquía. La autarquía o economía autosuficiente es un término usado en economía para describir la situación de una sociedad, de una población, de un estado, etc., que se abastece con sus propios recursos y no necesita ayuda externa de las importaciones, por ejemplo. En otras palabras, ¿qué es autosuficiente? Como la Isla del Hierro, la primera isla autosuficiente energéticamente del mundo y la tenemos en España. Pa' que luego digan ¡Viva España, coño! ¡Suscríbete al canal!